Vamos a ver si esto se carga. Ahí vamos, chicos. Vamos, chicos. No, chicos. Esta vez nos vamos a matar nosotros. Ahí está. Por meterte con quien no debes. ¿Un cocodrilo o qué? ¿Un cocodrilo? No me ha hecho cocina. No, chicos. Vamos a ver. Uy, casi. Ahora sí, ¿eh, chicos? Ya. Lo hemos matado, chicos. Si me gusta el cuadro, me lo han matado. Sí me ha matado, chicos. Pues, no sé. Me está poniendo complicado. No, chicos. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, chicos, este video va a parecer muy corto. Pero hasta aquí el video de hoy. Adiós.